Bien, hoy vamos a estudiar cómo se puede lograr aprovechar la iluminación natural en edificios para minimizar el consumo de energía eléctrica y también para recibir esos beneficios de salud que va a tener la iluminación natural, porque los edificios sustentables también tienen que ser edificios que se preocupen por la salud de los ocupantes del edificio. Bueno, hay un problema importante con la luz de día, que esto ya lo hablamos un poco en la parte de bioenergética, que la luz de la radiación solar puede variar considerablemente si tenemos un cielo totalmente despejado y si tenemos un cielo totalmente cubierto con nubes. Cuando es cubierto con nubes tenemos pura luz difusa y la radiación difusa viene de todas las direcciones posibles, pero además no es constante siempre en todas las direcciones, sino que hay una cierta variación. Y como ya no podemos definir un vector con una dirección definida, se complica bastante el trabajar con esa iluminación. De hecho, en el lío energético vimos que había que calcularlo directamente con unas tablas gráficas o de sitios web como PWATS para ahorrarse esa complicación del cálculo. Cuando tenemos la luz directa, si hay una zona donde es muy fuerte la radiación solar, donde tiene un vector definido, pero sigue habiendo radiación difusa que tiene una variación en su intensidad en todas las direcciones. También, si es muy intensa la luz, si tiene una luminancia muy alta, como lo vieron en el ejercicio, puede haber problemas de destello. Entonces, si utilizamos la luz natural y tenemos un ángulo donde estamos recibiendo directamente ese rayo de la luz directa, eso nos puede generar problemas de destellos o de reflejos de velo, y eso puede ser malo. Entonces, vamos a tener que diseñar tanto para condiciones de cielo cubierto como condiciones de cielo despejado. Aquí tenemos más iluminación, es más fácil cumplir con los estándares, pero hay más riesgo de tener problemas de calidad de la iluminación. Hay que recordar que existen tres tipos de radiación solar, la radiación directa, la radiación difusa y la radiación reflejada. Y esos tres tipos de radiación solar nos van a poder ayudar a recibir iluminación. ¿Qué porcentaje corresponde a cada uno? Va a depender de si está cubierto o está despejado el cielo. Es decir, despejado la mayor parte va a ser radiación directa y si está cubierto la mayor parte va a ser radiación difusa. Y la radiación reflejada va a depender de las características de reflectancia del exterior y también del interior. Cuando estudiamos la iluminación artificial, supusimos que la mayoría de las fuentes de iluminación eran fuentes puntuales. Y eso es lo que vimos también en la teoría de iluminación y lo que vimos en el ejercicio de iluminación. También es posible que existan fuentes lineales y fuentes superficiales, que es un área a la que está emitiendo luz. Que eso podría ser más o menos esos paneles LED que vimos que era un rectángulo. Y las ventanas van a ser fuentes superficiales de luz, es decir, va a ser un rectángulo que va a estar emitiendo luz. Y entonces, en ese caso también se complica bastante más el evaluar la cantidad de luxes o la cantidad de lúmenes que estamos recibiendo. Porque ahí lo que empieza a importar va a ser el factor de forma, porque la luz es un fenómeno de radiación electromagnética. Entonces, se pueden calcular de igual manera que vimos con la radiación de onda larga esos factores de forma que nos iban a decir qué tanto estábamos entregando y recibiendo de radiación de onda larga. Lo mismo sucede con la luz. Y ese factor de forma tiene mucho que ver con el ángulo subtendido. Entonces, aquí si vemos en planta un cuarto, y tenemos un escritorio y una ventana, pues va a subtender cierto ángulo, esa ventana con respecto a nuestro escritorio. Aquí lo estamos viendo plano porque estamos viendo la parte en planta, ¿no? Pero en realidad este ángulo sería un ángulo sólido porque la ventana tiene cierta superficie. Entonces, si tenemos la misma cantidad de luz que está enviándonos la ventana, es decir, la misma cantidad de candelas, va a cambiar la cantidad de luz dependiendo de ese ángulo subtendido. Es decir, si la ventana es más grande, el ángulo va a ser mayor y vamos a recibir mayor iluminación. Es decir, ventanas más grandes nos entregan más iluminación que ventanas más pequeñas. Si estamos más cerca de la ventana, también el ángulo es mayor. Entonces, entre más cerca estemos de una ventana, mayor iluminación vamos a recibir. Y también el ángulo que tenemos hoy con respecto a esa ventana, es decir, si estamos perpendiculares a la ventana u oblicuos, va a cambiar ese ángulo subtendido. Entonces, si estamos perpendiculares directamente viendo la ventana, recibimos más iluminación. Y si estamos sublicuos, recibimos menos iluminación. Entonces, esto nos explica... O sea, esto podemos entenderlo cuánta luz recibimos de una ventana de manera intuitiva, pero estudiándolo con respecto a ese ángulo subtendido, podemos entender la justificación de por qué puede variar en diferentes puntos de un cuarto la iluminación que estamos recibiendo de una ventana. Y, por último, como tenemos esa complicación de que va a estar variando la cantidad de iluminación que tenemos en el exterior, es decir, en un foco artificial, pues siempre es la misma iluminación y siempre viene en la misma dirección. Aquí cambia la distribución en el espacio, cambia de acuerdo a cómo se mueve el sol, cambia en el año, cambia de acuerdo a la cantidad de nubes que hay, cambia de acuerdo a la posición que tenemos en el cuarto con respecto a ese factor de forma y el ángulo sólido. Entonces, ya ahí empezamos a ver que se complica, que es bastante, bastante difícil poder hacer un diseño de iluminación natural. Tradicionalmente, lo que se ha hecho, o lo que nos hemos dado cuenta, es que la relación entre la iluminación en el exterior y la iluminación en el interior suele mantenerse constante pese a todas estas variaciones. Es decir, si yo les digo que en mi cuarto recibo un 5% de la iluminación que recibí en el exterior, eso más o menos es independiente de si está cubierto el cielo, si está despejado, de la época del año, etc. Y eso es lo que se le va a llamar el coeficiente de luz diurna. Entonces, el coeficiente de luz diurna que tenemos en esta tabla es justamente ese porcentaje de luz que tenemos en el interior con respecto a la luz que tenemos en el exterior. Y esta tabla nos da ciertos porcentajes recomendados para diferentes tipos de edificios y habitaciones. Este coeficiente de luz diurna tiene tres componentes. Uno es el componente de la radiación que estamos recibiendo directamente de la bóveda celeste, que es este componente del cielo. El componente de la reflexión que estamos teniendo en el exterior, es decir, lo que incidió en el edificio, en el edificio de enfrente, por ejemplo, y entró. Tenemos un componente de lo que reflejó en la superficie interior de la habitación y después se incidió en nuestra superficie. Y todo eso va a ser, o la suma de esos tres factores, va a ser el coeficiente de luz diurna. Es posible medirlo en una habitación, yéndonos al interior, midiendo, se llaman luxómetros, los dispositivos que miden la cantidad de luz, después midiéndolo en el exterior, y sacando esa división entre la luz interior y la luz exterior. O haciendo modelos, maquetas, y midiendo la luz que hay tanto adentro como afuera. Y justamente es uno de los objetivos del diseño de iluminación natural, lograr obtener estos coeficientes de luz diurna ideales, con lo que ya nos ahorramos un poco ese cálculo de los lúmenes, los luxes, que pueden variar en el tiempo. Esto ya no es un problema estacionario. ¿Hay, no se tengan algunas dudas hasta el momento de esta parte de cómo se comporta la luz natural? Y si no, vamos a entrar a un problema que va a tener la iluminación natural. Cuando estudiamos helioenergética, estábamos estudiando cómo aprovechar lo más posible el calor que nos entrega la radiación solar, y de hecho ese lo metemos en el balance de energía que estudiamos al inicio del semestre. O también, en todo caso, veíamos cómo poner protecciones solares para evitar ese calor. En este caso, lo que queremos es que entre al cuarto la radiación solar, porque esa radiación solar nos va a dar iluminación. Pero el sol va a cargar, o va a llevar tanto, un componente en longitudes de ondas visibles, que va a ser lo que va a iluminar, pero pues por esa curva que tenemos de los cuerpos negros, también va a haber un componente que se va a encontrar en la parte infrarroja. Esto lo solemos llamar infrarrojo cercano, porque está muy cerca de la luz visible. Mientras que esa luz, esa radiación infrarroja o térmica que emiten todos los cuerpos, que están a menores temperaturas, se encuentra todavía a partir de los 3 micrómetros de la longitud de onda. Entonces, una persona emitiría radiación de onda larga, como en esta zona de la gráfica. Pero el sol también va a emitir radiación infrarroja, pero a menores longitudes de onda, más cerca del espectro infrarrojo. Entonces, el objetivo o lo que querríamos idealmente sería recibir únicamente esta parte que nos da luz y evitar esta parte que nos está dando calor, para no sobrecalentar nuestra habitación, sobre todo en los climas cálidos. Entonces, eso se puede lograr con ciertas películas especiales, ciertas micas que se colocan a los vidrios que van a cambiar esas características de transmitancia, reflectividad y transmisividad, que de hecho en la clase de transferencia de calor, por ahí había una tabla donde había diferentes tipos de vidrios. Y lo que van a hacer es que no solamente van a cambiar esa transmitancia, sino que van a cambiarla de manera desigual en diferentes longitudes de onda. Entonces, podemos tener, por ejemplo, la película de baja emisividad, que lo que va a hacer, va a ser eliminar toda esta parte que va a estar emitiendo la propia ventana, porque se comporta como un cuerpo negro, que recuerden que es proporcional a sigma, o a la constante de Stefan Boltzmann, por la temperatura a la cuarta. Entonces, en la noche, las ventanas van a estar perdiendo calor por radiación, que es eso del enfriamiento radiativo que vimos. En un clima muy frío, no queremos perder ese calor. Entonces, podemos poner una película de baja emisividad, donde ese factor de emisividad, que también va a ir multiplicado por la sigma T a la cuarta, vaya a ser mucho menor que uno, y no estemos perdiendo calor en esa parte. Que por el contrario, en un clima cálido, queremos perder la mayor cantidad de calor que podamos de esa manera. Entonces, ahí depende, en climas fríos conviene tener películas de baja emisividad, en climas cálidos, a lo mejor no tanto. Y también van a ver las películas de transmisión selectiva, o, por aquí tenemos el nombre de selectividad espectral. En las películas de selectividad espectral, lo que van a hacer es que son esta curva número 3 y la 4. Van a dejar pasar la mayor cantidad de iluminación visible, y van a bloquear toda esta radiación infrarroja cercana. ¿Qué es lo que tenemos en esta imagen? Deja pasar la luz, pero rebota la luz, la radiación infrarroja, que es el calor que trae la radiación del sol. Sí se pierde un poco de esa luz visible, pero, bueno, no es tan fuerte esa pérdida que tenemos. Y hay dos tipos de películas de selectividad espectral. Hay unas que son más leves, donde bloqueamos una parte de esa radiación infrarroja, pero dejamos pasar la mayor cantidad de luz posible. Pero en un clima muy, muy, muy cálido, queremos bloquear todavía más esa parte infrarroja. Entonces, utilizamos una película de alta selectividad espectral, donde vamos a perder ya una cantidad importante de la luz visible, pero vamos a rechazar la mayor cantidad del calor posible. Entonces, dependiendo del clima que tengamos, podemos poner diferentes películas para afectar el comportamiento de las ventanas. e, idealmente, dejar pasar la mayor cantidad de luz y rechazar el mayor calor posible. Porque en invierno lo que queremos es recibir luz y calor del sol, pero en verano queremos recibir el mínimo de iluminación posible para cumplir con los estándares y rechazar casi todo el calor que venga de esa radiación solar. y para tener iluminación natural hay dos tipos de ventanas que vamos a ver ahorita con más detalle, que van a ser las ventanas verticales o en paredes, que son las ventanas comunes que conocemos, y las ventanas que se encuentran en los techos o en las cubiertas, que son las ventanas cenitales. Las ventanas cenitales por lo general van a recibir mucha mayor cantidad de iluminación, pero tienen un problema que estudiamos en helioenergética. En helioenergética vimos que la radiación solar que recibe una pared vertical es mayor en invierno y es menor en invierno. Una pared vertical recibe mayor radiación en invierno y menor radiación en verano. Entonces, una pared horizontal, o es decir, una cubierta, recibe menor radiación en invierno y una mayor radiación en verano. Entonces, desde el punto de vista térmico, es decir, con respecto a las temperaturas en el interior, ¿qué tipo de ventana sería mejor? ¿Una ventana vertical o una ventana horizontal? ¿Quién me puede decir eso? Una vertical, ¿no? ¿Y por qué? Porque estás recibiendo más en invierno que es cuando necesitas que haya calor. Exactamente, Gina. Muchas gracias. Pero ahorita vamos a ver que las ventanas horizontales nos dan más iluminación. Entonces, ahí hay un pequeño reto de objetivos encontrados y opuestos entre la parte térmica y la parte de iluminación. Y por eso buscamos mitigar esa absorción de calor por parte de las ventanas utilizando estas películas especiales. Y vamos a ver ahorita cómo podemos mitigar ese problema térmico de iluminación. Ahora, ¿cómo vamos a poder lograr un diseño adecuado? Y vamos a estudiar al... Cuando estudiamos la parte de ventilación natural hablamos de muchos elementos cualitativos, es decir, las formas de los espacios, de las orientaciones, de las aberturas, de la vegetación, de cómo podía lograr eso una ventilación adecuada sin ver cálculos como tal. Y vimos algunos cálculos básicos. Aquí en iluminación artificial vimos varios cálculos de cómo hacerlo, pero en iluminación natural, por toda esta complicación que les he hablado al inicio de la clase, es casi imposible hacer un cálculo a mano. O los cálculos a mano que hacemos son demasiado simplificados, tan simplificados que son casi inútiles. Entonces, vamos a ver en esta clase sobre todo la parte cualitativa. de cómo se pueden comportar los sistemas de la envolvente de las ventanas para lograr una iluminación natural adecuada. Entonces, por ejemplo, en un edificio, en un rascacielos, que suelen tener, suelen ser como cuadradita la planta y muy largo, tenemos un problema importante que, de hecho, algunos me lo han comentado en algunas clases. Dicen, uno pensaría que tenía una fachada cristalada, pues el edificio va a recibir una enorme cantidad de iluminación natural y nos vamos a ahorrar. El comportamiento térmico de la fachada cristalada es pésimo, pero que al menos vamos a recibir algo de iluminación natural. resulta que ni siquiera esa ventaja podemos tener porque la zona que está recibiendo iluminación natural es una franja exclusivamente en la orilla, en todo el perímetro de la planta. Conforme nos vamos metiendo más en el edificio, ya la iluminación natural que entró es mínima y necesitamos casi en su totalidad iluminación artificial. Entonces, para un edificio, lo que se puede hacer es hacer que el edificio sea más largo. Y como va a ser más largo, esta dimensión va a ser más corta y vamos a poder recibir mayor iluminación natural en el centro o en el núcleo del edificio. O que en el núcleo del edificio estén las zonas de servicio, escaleras de servicio, elevadores. Pero, aún así, idealmente con plantas asimétricas podemos recibir más iluminación natural. Tampoco nos podemos ir al extremo porque, recuerden que estructuralmente, sobre todo sísmicamente, es mejor este tipo de planta cuadrada que una planta rectangular. Es decir, hay un límite estructural de esa relación ancho-largo que podemos tener. También hay que combatir con diferentes objetivos de diseño de un edificio. Y otra forma de resolverlo es simplemente poner un hueco, un atrio en el centro del edificio para que entre luz por afuera y entre luz por adentro. Que más o menos en ese edificio que vimos en, ejemplo, en ventilación natural que era la torre Cube en Guadalajara, que había un atrio central que funcionaba como la chimenea que lograba hacer ese efecto de chimenea, también permite que entre iluminación natural a la mayoría del edificio. Vamos a ver que es lo que vamos a estudiar ahorita las ventanas cenitales, que van a haber ventanas, hay muchos tipos de ventanas cenitales, van a haber claraboyas, monitores, claristorios, ahorita vamos a ver los diferentes tipos y qué ventajas y desventajas tiene cada tipo de ventana cenital. un problema importante que es el que viene aquí, si lo vemos de perfil, es que la iluminación natural por lo general sólo penetra la parte adyacente a la ventana y conforme nos vamos metiendo en la habitación es mínima esa iluminación natural. Entonces, una combinación de ventanas verticales y ventanas cenitales nos puede mantener pequeñas variaciones y que sea más o menos constante esa cantidad de iluminación que vamos teniendo en toda la habitación. Y al igual que vimos con la parte de helioenergética y con la parte de ventilación, no sólo la orientación de todo el edificio, sino la orientación de las habitaciones dentro del edificio puede ayudarnos a tener un adecuado comportamiento. Sobre todo, lo que más ilumina como el sol suele viajar por el sur la gran mayoría del año y hay ciertos lugares donde todo el año viaja por el sur, entonces la mayoría de la iluminación natural la vamos a poder obtener por ventanas que están viendo al sur. Y si ponemos una protección solar adecuada para rechazar ese sol en los momentos más calurosos de verano, podemos recibir iluminación natural y rechazar un poco el calor. Entonces, idealmente, pues tendríamos los cuartos de servicio hacia el este y hacia el oeste donde no podemos aprovechar mucho la iluminación natural. De hecho, como el sol viene muy bajo porque apenas está saliendo o apenas está metiendo, las ventanas al este y al oeste nos van a generar destellos directos que van a ser muy incómodos. Mientras en una ventana al sur, como está más alto el sol, pues ya no nos genera esos destellos directos. Entonces, podemos poner en el centro todos los espacios ocupados continuamente y poner ventanas hacia el sur y hacia el norte y los espacios que nos ocupan continuamente que podrían tener únicamente iluminación artificial porque se usan poco tiempo en el día, ponerlos en el este y en el oeste. hay varios retos que podemos tener para lograr un diseño adecuado que vamos a tener que cumplir. Uno de esos va a ser justamente ese gradiente tan fuerte de iluminación natural que vamos a ver varias formas de lograrlo y aquí les mencioné por ejemplo una forma de combatirlo con el atrio, otra forma de combatirlo con ventanas cenitales y otra forma va a ser con las repisas de luz que ahorita vamos a empezar a estudiar. El problema de las ventanas cenitales es que aunque nos dan mucha mayor cantidad de iluminación fácilmente pueden generar reflejos de velo y vemos que eso es algo que afecta la calidad de la iluminación y que hace que sea muy incómodo el tener un desempeño adecuado una actividad visual y que justamente como la luz natural es muy intensa vimos que los estándares de iluminación en el interior eran como de 300 lux más o menos mientras que afuera podemos tener mil lux 10.000 lux entonces cuando se genera una sombra con la iluminación natural puede ser una sombra muy fuerte que va a generar esto que se llaman charcos de luz que es parecido a los reflejos de velo nada más que en los reflejos de velo lo que no veíamos era la parte que está demasiado iluminada y aquí lo que no vemos es la parte que no tiene iluminación y también es muy difícil leer un libro cuando tenemos este tipo de charcos de iluminación entonces ¿cómo creen que podemos evitar fácilmente este problema de reflejos de velo con una ventana cenital? a ver vamos a preguntarle a alguien a ver Andrea ¿cómo consideras que podríamos fácilmente evitar este problema del reflejo de velo con esta ventana cenital? ¿qué podemos hacer con la ventana cenital para evitar este problema del reflejo de velo? ¿qué podemos si no está ella vamos a preguntarle a alguien más Rodolfo se podría ajustar la altura no sé ¿y qué nos daría el ajustar esa altura? un diferente ángulo ok más o menos más o menos por ahí va gracias Rodolfo el problema de la altura es que por lo general las alturas entre pisos son fijas no podemos decir bueno haz más pequeño más chaparro este piso o hazlo mucho más alto eso se complica un poco pero sí latinas en la parte en la que estamos hablando del ángulo entonces como vimos hace dos clases en la parte de fotometría aquí hay cierto ángulo de reflexión si yo muevo esta ventana cenital este ángulo va a cambiar y si cambia el ángulo va a haber un cierto ángulo donde ya no va a estar incidiendo directamente sobre mis ojos por ejemplo tan solo con poner la ventana atrás de la persona va a entrar la luz y la luz va a reflejar hacia adelante entonces ya no va a ser incómodo para la persona entonces al igual que con las luminarias hay que tener cuidado de su posición para evitar reflejos de velo aunque las luminarias me pueden ayudar a cambiar esa distribución de intensidad para evitar reflejos de velo aquí en las ventanas cenitales es fundamental cuidar eso hay que tener mucho cuidado de su posición con respecto a los espacios de trabajo y al plano de trabajo para que por esas reflexiones no tengamos reflejos de velo profe una pregunta ¿qué pasó? y por ejemplo ¿se podría poner una especie como de película a la ventana a modo de que no afecte la iluminación adentro pero que si evite este tipo de de reflejos de velo sí sí hay por ejemplo yo lo que le puedo poner o sea piensen en un domo los domos por lo general no son traslúcidos sino que son difusos entonces cuando son difusos los domos lo que pasa es que pues ya se pierde la luz difusa ¿no? se pasa en todas las direcciones y se pierde esta dirección definida entonces efectivamente tener ventanas cenitales difusas nos ayuda a evitar también ese problema de reflejos de velo entonces esa es otra forma de evitarlo que creo que viene más adelante pero es bueno que lo hayas preguntado de una vez Joel con las ventanas verticales que rara vez tienen el problema de los reflejos directos ahí puede ser malo el poner una película difusa porque si entra a lo mejor en esta dirección al piso el rayo cuando es directo si es difuso va a entrar aquí y va a pasar en todas las direcciones entonces va a haber una cierta dirección que va a coincidir con mi ojo entonces las ventanas verticales difusas suelen generar problemas de destellos directos pero las ventanas cenitales difusas suelen ser buenas porque también evitan esos reflejos de velo ok profe gracias de nada Joel ok esta parte de la orientación de las ventanas ya se los comenté que es ideal que sean hacia el sur o hacia el norte y hacia el este y el este podemos tener problemas que hay que cuidar las protecciones solares y vamos a ver que son las repisas de luz bueno de entrada el tener una ventana ya dijimos que hay vertical hay un gradiente importante de la iluminación conforme entramos pero entre más alta es esa ventana pues ese gradiente se diluye un poco más entonces es importante que considerar que van a haber ventanas de vista y ventanas de iluminación las ventanas de vista por lo general van a estar a la altura de mi vista donde voy a poder ver lo que está sucediendo en el exterior pero las ventanas de iluminación son esas ventanas muy pequeñas en altura pero muy largas que se encuentran hasta arriba casi hasta el nivel del techo y están muy altas y son horizontales para que entre la mayor cantidad de iluminación y que esa iluminación entre lo más posible al interior de nuestra habitación otra opción para que la iluminación logre entrar más todavía es que en vez de encontrarse en el centro las ventanas se encuentren en las orillas donde parte de esa iluminación puede incidir en la pared y si tenemos una pared blanca o con una buena reflectancia pues esa pared va a reflejar hacia adentro y va a hacer que se ilumine todavía más el interior y de manera más homogénea podemos trabajar en conjunto con las protecciones solares que nos van a evitar que entre la radiación solar directa y caliente el interior pero si trabajamos adecuadamente el ángulo podemos lograr que si se refleje la luz varias veces y que entre luz reflejada que nos va a dar iluminación es decir nos protegemos de la radiación directa que va a calentar y aprovechamos esa radiación reflejada que nos puede ofrecer iluminación natural es decir cierta cantidad de luz difusa también por ejemplo en una ventana al sur podemos poner este tipo de protección solar que es curioso porque es vertical entonces como que tiene que ir separada donde bloquea totalmente la radiación solar directa del sur pero está aprovechando la radiación difusa que viene de toda la bobea celeste y especialmente del norte y esta justamente esa idea de las reflexiones es la forma en la que vamos a aprovechar la radiación solar para permitir que entre la luz y que no entre el calor y esa es la idea de la repisa de luz la repisa de luz si se dan cuenta parte en dos la ventana las protecciones solares por lo general iban hasta arriba de la ventana mientras que la repisa de luz va como a un tercio como que hay una parte de la ventana que queda arriba y otra parte de la ventana que queda abajo esta parte de abajo es la ventana de vista y que está protegida como si fuera una protección solar pero esta parte de arriba es la que va a permitir que entre la iluminación natural entonces inciden los rayos de sol y se van a reflejar hacia adentro y también queremos tener un techo que tenga una muy alta reflectancia que sea de color blanco idealmente para que oblicuamente atraviese a grandes distancias en el interior nuestra iluminación natural si hay el asunto de la repisa de luz es que si es en el exterior tiene que ser algo bastante macizo de concreto a lo mejor blanco o a lo mejor concreto desnudo que tiene una buena reflectancia pero tenemos que estarlo manteniendo limpio mientras que en el interior podemos tener superficies mucho más delicadas pero es mucho más eficiente una repisa de luz en el exterior que en el interior y si en diferentes por ejemplo en una oficina los diferentes cubículos les dejamos también una pequeña ventana arriba que permita que haya privacidad pero que también deje que entre cierta cantidad de iluminación natural aquí este es un ejemplo muy interesante en Carolina del Norte de cómo trabajan con esos ángulos y con las repisas de luz para recibir la radiación solar en verano perdón recibir la radiación solar en invierno y calentar y rechazar la mayor cantidad de radiación solar en verano para que sólo entre el mínimo necesario para tener iluminación natural entonces en verano la protección solar evita que entren directamente los rayos del sol y como tenemos este ángulo los que logran incidir aquí en vez de rebotar hacia adentro que sucedería hacia afuera esta horizontal rebotan hacia arriba y quedan aquí nada más no entran más y la cantidad que entra realmente es muy poca o sea si entra también por la repisa de luz pero entra lo mínimo necesario y en invierno como baja el ángulo del sol entra una mucho mayor cantidad de iluminación y también por la repisa de luz logra entrar mucha mayor iluminación y la repisa de luz tiene un ángulo inverso en el otro sentido lo que hace que sea todavía más oblicua esa reflexión es decir en vez de reflejar aquí y quedarse aquí refleja y entra a una profundidad mucho mayor y esto es simplemente geometría porque creo que no bueno no no estudiamos nosotros óptica en la carrera pero en la preparatoria sí hay que recordar que simplemente pues el ángulo con el que refleja la luz pues es el mismo con el que incide entonces fácilmente podemos hacer los cálculos de estos ángulos con los que va a estar incidiendo y esto es más o menos parecido a lo que se utiliza en muchos edificios de ciudad universitaria muchos tienen este ángulo aquí y tienen cierta protección solar algunos no muchos tienen también una repisa de luz el problema que tienen los edificios de CU es que si usted ve una fachada al este tiene esta forma y ve la fachada al sur y tiene la misma forma no se les ocurrió que las fachadas en diferentes orientaciones tenían que ser distintas entonces algunos cubículos si son cómodos confortables térmicamente mientras que otros no lo son y aquí tenemos unos ejemplos claros de cómo realmente se pueden llegar a aplicar las repisas de luz este es un diseño del arquitecto Ken Yin que ustedes ya leyeron un poco de él en la biblioteca nacional de Singapur vemos cómo combina protecciones solares con repisas de luz y cómo aunque es una fachada acristalada la fachada acristalada pues no es la pura fachada sino que también tiene estos elementos de protecciones solares para modificar ese comportamiento o esa recepción de la energía del sol y vemos que la fachada en un sentido es diferente de la fachada en otro sentido porque el movimiento del sol es diferente yo les diría que seguramente esta es la fachada sur y esta es la fachada este o oeste entonces tienen que ser más grandes esas protecciones solares en el este o el oeste porque entra con un menor ángulo esa radiación solar y tenemos un atrio es decir una parte metida donde hay un hueco que permite que entre todavía más esa radiación solar natural para iluminar de manera natural el edificio y también el tener estas radiaciones estas protecciones solares abiertas y no sólidas permiten que haya convección del calor y que no se acumula aquí aire a altas temperaturas que es lo que tenemos aquí e incluso aunque no queramos tener así como una fachada 3D con salientes podemos tener una fachada plana siempre y cuando las ventanas se encuentren un poco metidas y eso nos va a dar las repisas de luz y las protecciones solares y vemos de igual manera que la fachada en un sentido no es igual que la fachada en el otro sentido porque el comportamiento del sol no es igual en un punto cardinal que en otro punto cardinal entonces no sé si tengan alguna duda acerca de las ventanas normales o de las ventanas de pared si no vamos a continuar ahora con las ventanas cenitales aquí hay algunos alguien alguien dijo algo si yo profesor entonces por ejemplo un ventanal que te cubre de todo bueno la mitad de una pared básicamente que va de de la mitad al techo y de pared lateral a la pared lateral ¿qué función tendría más que nada? porque pues es demasiado grande como para que solamente quieras que entre luz y eso eso cuando se ven las ventanales así de grandes por lo general es por cuestiones puramente estéticas porque si la mayoría de tu pared va a tener una resistencia térmica mínima que va a estar ahí perdiendo calor cuando haga frío y también va a estar entrando una cantidad de radiación solar gigantesca que va a estar sobrecalentando entonces cuando se tienen ese tipo de de ventanas así tan amplias sobre todo es para dar una vista que es lo que se tienen las fachas acristaladas aquí también se tienen pero al menos están tomando ciertas medidas para proteger de la entrada de la radiación solar y no estoy tan seguro pero lo ideal es que al menos estas ventanas fueran ventanas dobles pero sí es problemático cuando alguna fachada suele tener un área acristalada muy grande por lo general es meramente estético ese objetivo muchas gracias de nada Daniel en las ventanas cenitales tienen unos nombres que son términos arquitectónicos que sí es importante saberlos para poderlas distinguir vamos a tener ahorita los vamos a ver con detalle cuáles son las claraboyas o tragaluces claraboya es parecido a las entradas de luz que tenemos en los barcos por ejemplo y los claristorios es un término que se utiliza de las iglesias entonces las claraboyas o tragaluces son las ventanas cenitales que son horizontales es decir en el mismo plano que la cubierta que tenemos a lo mejor puede ser curvo como lo vemos aquí en cuyo caso sería lo que tenemos como un domo pero también puede ser totalmente planos esta imagen nos está dando como una un atajo de diseño de más o menos cuáles son las relaciones de alturas de entrepiso contra separaciones que tienen que tener las claraboyas para tener esa iluminación más o menos constante esto está hecho para Estados Unidos entonces no necesariamente tiene que ser igual para nuestra latitud pero bueno es una buena aproximación inicial a cómo tendríamos que colocar estas ventanas cenitales entonces ya habíamos mencionado eso que una forma de evitar ese riesgo tan fuerte que tienen las claraboyas de darnos destellos directos es simplemente ponerlos fuera de esa zona de destellos de reflejos de velo o también se les pueden poner deflectores parecidos a los deflectores que vimos que tenían las luminarias o como nos había comentado Joel poner algún tipo de película difusora como sucede en los domos de policarbonato que son muy utilizados en muchas casas en México para dar esa iluminación natural otra forma interesante es pegar la claraboya a la pared para que la luz incida sobre la pared y tengamos una pared blanca y esa pared blanca entregue toda la iluminación al interior de la habitación o recibir la luz de la claraboya reflejada o indirectamente es decir que entra aquí se refleje pegue en la pared vuelva a reflejarse y entonces están tenemos una alta luminancia en todo el techo y ya estamos evitando totalmente esa radiación directa todo va a ser difuso ah profesor material generalmente son los reflectores como de que material son este que tenemos aquí si y de normalmente son de de metal tenemos o sea necesitamos algo que tenga una alta reflectancia realmente puede ser de cualquier cosa con que sea de un color claro justamente aquí tenemos un ejemplo donde es de metal o también incluso puede ser una tela una tela tensada de color blanco es decir hay varias opciones varias alternativas y también convendría pintar la parte donde se están reflejando los rayos de luz en el bueno alrededor del tragaluz o se queda en el material que estaba originalmente no para poder aprovechar todas estas reflexiones esta pared tiene que ser blanca idealmente o sea de un color muy claro pero lo mejor va a ser que sea blanco igual este techo tiene que ser blanco que otro tenemos por aquí donde estamos aprovechando las reflexiones igual para las repisas de luz si el techo no es blanco vamos a estar desperdiciando esa reflexión entonces los mejores o el mejor color para la iluminación natural pues son las superficies blancas sobre todo donde se van a dar reflexiones igual aquí para aprovechar esta reflexión con la pared tendría que ser blanca esa pared va entonces aquí como ejemplos de las claraboyas o tragaluces justamente esta es un ejemplo práctico o real de esto donde en el centro pues hay una claraboya boya alargada y se está reflejando en esta parte para que se vea todo el techo parece como si estuviera iluminado pero realmente está reflejando la luz del interior y el que sea curvo hace que todo se refleje hacia abajo esto efectivamente no está pintado de blanco esto es concreto pulido pero bueno el concreto pulido tiene una reflectancia bastante alta y lo curioso es que esto bueno el diseño arquitectónico es de Louis Icahn pero el diseño de la iluminación es de Richard Kelly entonces aunque vimos que tuvo algunos diseños donde se desperdiciaba mucha luz artificial también teníamos algunos ejemplos donde aprovecha muy bien la iluminación natural aquí no sé si les ha tocado estar en algún edificio que tenga este tipo de cubierta de vidrio todo por arriba y el riesgo es que esto puede ser un invernadero puede ser un horno donde se siente un calor horrendo si ustedes ven con detalle van a ver que hay unas franjas en todas las todas las ventanas ventales lo que está pasando es que se puso una cinta reflejante en toda la ventana para que realmente la cantidad de luz que está entrando sea mínima es un porcentaje muy bajo de luz porque con muy poca luz podemos lograr con muy poca luz natural podemos lograr la cantidad de iluminación adecuada entonces al minimizar esa cantidad de luz que está entrando por la claraboya nos evitamos el problema que tenemos aquí por esta razón es por la que si tenemos toda una cubierta de vidrios en el techo va a ser extremadamente caliente entonces si hacemos que la cantidad de luz real que entre sea muy baja podemos mitigar un poco ese problema además aquí podemos favorecer una ventilación por efecto chimenea para que esté entrando constantemente aire del exterior que va a estar a una menor temperatura este es el museo de arte en en la nueva ala del museo de arte de Washington hecha por IMPI creo este otro museo de arte también es muy interesante en Atlanta como tiene aquí le llaman scoop porque es como si fuera una cuchara que está haciendo que entre la luz y como ven la iluminación como la luz entra refleja en esta superficie después baja es una iluminación difusa que no nos va a generar reflejos de velo es una iluminación uniforme en todo el edificio que es bastante buena y que durante el día hace que no necesitemos iluminación algo parecido se hace o sucede en el MUAC si han tenido la oportunidad de ir en la sala donde tenemos toda esa ventana que tiene un ángulo invertido para que entre la iluminación reflejada de la de esta explanada pero que no entre el calor hace que durante el día la iluminación necesitada sea mínima estas aberturas están hechas para reducir las cargas laterales por el viento para que no se generen presiones negativas en esta parte y bueno esto fue diseñado por el arquitecto Renzo Piano y eso nos va a llevar a otro tipo de ventanas cenitales que van a ser los claristorios o guardillas la diferencia del claristorio con la claraboya es que la claraboya es horizontal el claristorio está en el techo pero es vertical la ventaja que eso nos va a dar es que al ser una ventana vertical vamos a tener como ven claraboya horizontal claristorio vertical aunque esté en el techo si es vertical se va a comportar como una ventana vertical que recibe mayor radiación en invierno y menor radiación en verano entonces los claristorios se comportan mejor térmicamente que una claraboya aparte los claristorios por lo general siempre van a meter radiación reflejada entonces también eso nos evita un poco como se refleja y se vuelve difusa eso nos evita un poco el problema de los reflejos de velo entonces podemos tener igual estos le llaman como scoops porque son curvos como si fuera una cuchara estos le llaman sotud o como de dientes de sierra porque se dan cuenta a este de atrás le está haciendo sombra a este de enfrente que es lo que también sucede por ejemplo con los paneles solares los paneles solares tienen que tener una separación que se tiene que calcular para que no se hagan sombra entre sí entonces si yo hago esta si yo corto eso para que no se hagan sombra pues puedo ponerlos más pegados y más o menos es así como como son los laboratorios del anexo no recuerdo que que edificios son no es ni el j será el el h a lo mejor son los bueno los laboratorios que están en el anexo tienen esta forma de ventanas y de hecho es la forma en la que están las ventanas en muchas fábricas también se han ido al al museo de Jumex que tiene como si fuera un techito como de fábricas pues utiliza este tipo de claristorios y en vez de tener un techo totalmente horizontal lo inclinamos un poquito vamos a favorecer que todavía una mayor cantidad de luz entre y se refleje en el interior y aquí tenemos también algunas pautas de diseño de relaciones entre alturas de entrepiso y distancias de cómo habría que colocar esos claristorios para tener una iluminación adecuada y uniforme en el interior de un edificio aquí nos dice cómo podemos aprovechar claristorios en el este y en el oeste que dijimos que las ventanas en las paredes son malas en el este y en el oeste porque entran muy oblicuos rayos del sol y eso hace que tengamos necesitemos o grandes protecciones solares o que sea muy fácil que hayan reflejos destellos directos entonces al poner estas protecciones solares podemos aprovechar por la reflexión que entre la radiación solar difusa sin generarnos o sea dándonos iluminación natural pero sin generarnos esos problemas de reflejos y también incluso en el norte cuando el sol está viajando por el sur podemos recibir una mayor cantidad de radiación solar utilizando esta protección solar que va a favorecer ese reflejo de igual manera como hacíamos con las con las claraboyas podemos aprovechar la reflexión en las paredes y podemos poner protecciones deflectores para evitar tener los reflejos los destellos directos entonces no se tengan alguna duda acerca de estas cómo podemos aprovechar la iluminación natural de manera cualitativa o intuitiva en las ventanas en las paredes y en las ventanas cenitales que tienen dos tipos los claraboyas que son horizontales y los claristorios que son verticales entonces para para colocar la cualquier ventana horizontal o vertical que necesitemos simplemente sería por observación y la posición de nuestro edificio esa es una forma que es la que están viendo ahorita sí o sea entendimiento de dónde es mejor ponerlas con estas relaciones a lo mejor si podemos calcular estos ángulos para ver que entre la mayor cantidad en diferentes épocas del día y justamente ahorita un poquito más adelante vamos a ver los problemas o ventajas que puede tener eso y cómo poder hacer un diseño más formal pero sí efectivamente es difícil lograr hacer un cálculo numérico de la cantidad de luxes que vamos a tener en el interior eso es cierto ahorita vamos a llegar a esa parte antes de eso quiero hablarle estas son soluciones pues sin tecnología simplemente es donde poner una ventana y poner una ventana desde la planeación del edificio puede hacer que nos ahorremos miles y miles hasta millones de kilowatts hora en la vida útil del edificio también hay soluciones tecnológicas pero vamos a ver que tiene ciertos problemas el principal problema que tienen estas ventanas es que sirven únicamente para el piso hasta arriba si tengo yo algo de varios pisos pues ya los pisos de en medio o el de abajo pues ya no pudieron aprovechar esa radiación solar entonces las repisas de luz tienen el problema que solamente sirven para lo que esté en la orilla todo lo que esté adentro pues no puede aprovechar o es difícil aprovechar esa iluminación natural aunque la intentemos meter lo más posible y que estas ventanas pues solamente sirven para el piso de arriba abajo ya no lo puedo aprovechar se ha intentado cambiar eso con el núcleo del edificio utilizando los tubos de luz donde aquí se necesita tener una superficie muy reflejante algo metálico de aluminio que refleje un 95 97% de la luz porque va a estar reflejando tantas veces la luz que se puede llegar a perder un porcentaje importante pero así podríamos transportar la luz a través de losas muy gruesas o a través de varios pisos inclusive el principal problema pues es el espacio los metros cuadrados desperdiciados en esta parte que bueno de cualquier manera podríamos aprovechar esto para tener las canalizaciones de servicio y el segundo problema es que son muchas reflexiones y cada reflexión estamos perdiendo cierto porcentaje de la iluminación otra opción ya es con un sistema mecánico que esto es parecido a un panel solar si ustedes han visto ahí por la división de ingeniería civil hay un panel solar muy especial o diferente de los paneles normales porque tiene ciertos espejos y se puede mover son poco comunes pero existen esos paneles solares y la idea es que van siguiendo la radiación directa entonces el heliostato va a hacer lo mismo va a estar siguiendo la radiación directa para siempre recibirla y la va a canalizar a través de un sistema de un tubo de luz hacia el interior o a través de la fibra óptica el problema que tiene el heliostato es que es mecánico entonces hay que estarle dando mantenimiento y se puede echar a perder y si se echa a perder pues ya no funciona y aparte esto consume cierta cantidad de energía eléctrica mientras que estas ventanas pues no consumen absolutamente nada y el mantenimiento es mínimo entonces por ejemplo este banco de Hong Kong en Hong Kong como el lobby tiene este atrio central que son como 5 o 10 pisos y esto es muy tiene un gran ancho este interior el lobby es muy oscuro entonces lo que hicieron fueron tener estos heliostatos parabólicos donde incide la luz en el exterior se refleja el interior y se vuelve a reflejar y ya ahora si está iluminando y dando mayor iluminación a ese espejo parabólico a ese lobby pero hay que mantener el espejo parabólico bastante limpio la fibra óptica que se utiliza en telecomunicaciones es probable que usted ya reciba su internet o su televisión por fibra óptica lo que hace es que se refleja la luz de esta manera pero con un ángulo tan pequeño que la pérdida es prácticamente nula y entonces puede viajar grandes distancias la luz sin tener pérdidas considerables pero tienen que ser pues en son de vidrio esas fibras ópticas y son muy delgadas entonces no podemos hacer algo tan grande de este tamaño entonces yo puedo captar la luz con este heliostato y dirigirla a través de ese cable tan delgado pero en vez de ser un cable que transmite electricidad va a transmitir luz y llevarlo hasta una cierta luminaria donde vuelva a permitir que se emita esa luz natural y de hecho puedo tener luminarias que combinen lámparas eléctricas para la noche y que aparte nos permitan entregar la luz natural de día y así en todo el edificio sin importar si es la parte interna o la externa podría tener iluminación natural pero también esto es bastante caro y no es tan eficiente o el techo lo podría utilizar para generar electricidad para la iluminación artificial o con paneles solares y ahorrarme todo este sistema complicado y caro o tener un roof garden entonces ahí hay cosas que están compitiendo entre sí y bueno es poco común hay pocas soluciones comerciales la ventaja que tiene la fibra óptica es que transmite la luz pero no el calor entonces por ejemplo en museos a veces hay piezas que son sensibles al calor y se iluminan con fibra óptica o en una tienda de chocolate si es chocolate muy fino se tiene así en display el chocolate el chocolate se va a iluminar con un sistema de fibra óptica para que no se caliente y no se derrite el chocolate además podemos permitir que pase la luz hacia partes internas del edificio con superficies traslúcidas que era lo que estábamos proponiendo en esta parte con las repisas de luz entonces los pisos traslúcidos que este vitromuro fue muy común se utilizaba en los rascacielos del siglo XIX en Nueva York es decir los edificios altos en 1900 pues todavía no había mucha iluminación artificial entonces había que aprovechar esa iluminación natural y se logró de esta manera y todavía se sigue utilizando ya hay unas soluciones más modernas donde obviamente estos vidrios son difusores para que no se pueda se pierda el detalle de la imagen pero esté pasando la luz y lo que sí se ha vuelto extremadamente popular en nuestro país en últimos años pero quizá demasiado popular han sido estas estructuras tensiles donde la idea es primero que la gran mayoría más del 90% de la radiación solar se refleja y lo que entra es muy poco porque si entrara toda la radiación solar sería demasiada la iluminación y también se sobrecalentaría les dejamos pasar muy poca luz pero como es una superficie muy amplia la iluminación que tenemos es suficiente el problema que va a tener esto es que es una envolvente muy delgada es decir que la conducción de calor es muy fuerte y en la noche vamos a estar perdiendo una cantidad muy importante o sea muy muy grande de calor por esta parte también el problema es que se suele generar estratificación térmica lo cual puede ser bueno en verano si abrimos este hueco podemos tener naturalmente ventilación por efecto chimenea pero en invierno eso puede ser un problema como ya habíamos comentado y bueno en México abundan los ejemplos paseo paseo a Coxpark creo que es algo como esto donde toda la plaza está cubierta por esto este es el ejemplo de un campus universitario en Singapur el aeropuerto de Denver que es un clima colorado es muy frío y aún así logran tener una envolvente térmica aceptable entonces es algo bastante popular y que también puede permitir entrar la iluminación natural y ahora sí cómo podemos bueno antes de entrar esa parte del diseño como tal cómo podemos integrar adecuadamente la iluminación natural y el artificial no podemos tener exclusivamente iluminación natural porque si no cuando se ponga el sol pues ya nos vamos a dormir y es algo que nos sucede entonces en esa transición donde disminuye la luz natural no puedes o sea hay que aumentar gradualmente la luz artificial para evitar desperdiciar luz de más entonces una forma también de combatir ese gradiente de iluminación natural que tenemos en una habitación es aprovechar la luz natural en la parte externa cercana a la ventana y en la parte interna tener iluminación artificial entonces vemos ya que la curva resultante de iluminación que es la C va a ser más o menos constante y la idea es que conforme se vaya haciendo tarde y vaya siendo cada vez menor esta iluminación natural A vamos a ir prendiendo filas de luz más cercanas a la ventana para compensar lo que estamos empezando a perder o durante el día a lo mejor a mediodía no tengo nada prendido y conforme va atardeciendo cada vez voy prendiendo cada hilera y para lograr eso lo puedo tener con fotoceldas cuando se detecte que ya no hay suficiente luz aquí prendo esa hilera y cuando ya no hay suficiente luz aquí prendo esa hilera y mantengo niveles adecuados de iluminación tradicionalmente en un edificio en un rascacielos los circuitos de iluminación van a 100 hileras aunque haya ventanas en las cuatro direcciones entonces pues simplemente puedo prender o apagar toda la iluminación entonces si hago iluminación radial o concéntrica con zonas justamente radiales lo que puedo hacer es hacer esto tener a lo mejor todo el día prendido el centro y las orillas nada más prenderlas prenderlas progresivamente conforme va atardeciendo y ya en la noche tener todo prendido entonces esta línea punteada de arriba es la que tendríamos si tuviéramos la luz artificial prendida todo el tiempo y esta línea sólida es la cantidad de iluminación natural que tenemos entonces si aprovechamos justamente esa iluminación natural nos podemos ahorrar toda esta línea asombrada de iluminación artificial y solamente tener iluminación artificial en esta línea punteada es decir la única parte con iluminación artificial sería la zona blanca para lograr eso tengo que tener ya dijimos las fotoceldas tengo que tener múltiples niveles de iluminación y en última instancia utilizar dimmers para ir variando esa cantidad de iluminación artificial naturalmente coincide que cuando más iluminación natural tengo es cuando más calor hace pero dijimos que la iluminación artificial genera calor entonces va a aumentar todavía más la temperatura del interior y además en las tarifas eléctricas para los edificios no solamente se cobra la cantidad de energía que consumes sino el pico máximo de potencia que tenemos entonces si conjunto equipo de aire condicionado con iluminación artificial la potencia máxima se va muy alta y el consumo eléctrico va a ser altísimo si por el contrario utilizo iluminación natural entonces ya disminuyo el pico de iluminación eléctrica y disminuyo el pico de climatización porque las fuentes de calor internas son menores y puedo tener ahorros importantes económicos y en consumo eléctrico y al consumir menos electricidad tengo menos emisiones y es que podemos ver que una pequeña ventana de .9 metros por 1.5 metros equivale a 100 focos incandescentes de 60 watts entonces la cantidad de luz que pueda aprovechar del exterior es enorme y por eso es muy importante aprovechar tanta luz natural como pueda y entonces no sé si tengan alguna duda hasta el momento antes de entrar ahora sí a la parte del cálculo y el modelado de la iluminación natural si no vamos a ver esta parte como les comento los cálculos son muy difíciles se pueden hacer se pueden hacer pero realmente para los casos más sencillos incluso utilizaremos hojas y hojas y hojas de papel entonces así como vieron ustedes en la parte de transferencia de calor llega a un cierto punto donde ya no tiene sentido hacerlo a mano y hay que hacerlo por computador en los 50 porque la iluminación natural se utiliza desde hace tiempo no había en las computadoras para utilizarlas entonces sí se desarrollaron unos esquemas con tablas y gráficas donde se puede calcular la iluminación natural pero son demasiado simplificados entonces son tan simplificados que la información que nos dan es poca simplemente funcionan para cuartos cuadrados geometrías demasiado básicas no tiene mucho sentido dedicarle nuestro tiempo a aprender eso simplemente los vamos a mencionar para que sepan que existen está el diagrama de Waldron que es algo muy parecido a cómo se calculan las protecciones solares nada más que las estamos viendo los ángulos con respecto a un plano de trabajo que está adentro de la habitación entonces vemos qué parte del movimiento del sol estamos aprovechando y cuánta luz nos va a dar están los transportadores de VRE que el VRE es el Building Research Establishment del Reino Unido que vamos a volver a hablar de él más adelante en las certificaciones sustentables donde son estos transportadores para medir ángulos algo complicados y los ponemos en diferentes puntos de nuestro edificio tanto en planta como en corte y medimos ciertos ángulos y con eso vamos a medir los coeficientes de radiación del cielo coeficiente de radiación de reflexión exterior y si se acuerdan el coeficiente de luz diurna vamos a regresar tantito este coeficiente de luz diurna es igual a la suma del coeficiente de reflexión externa el coeficiente de la radiación que viene directamente del cielo y de la reflexión interna entonces este transportador nos permite calcular cada uno de esos coeficientes y sumarlos para obtener qué porcentaje de la luz externa vamos a obtener con la luz en el interior ya nos da más o menos un número pero también es difícil de leer estos transportadores y funcionan para casos muy simples los arquitectos lo que suelen hacer es tener un entendimiento muy intuitivo de cómo funciona esta iluminación natural y pues muchos avientan así pero el problema de la intuición es que hay a quien le funciona bien y a quien le funciona mal entonces hay arquitectos que hacen muy buenos diseños intuitivos de iluminación natural y otros a los que no les funcionan otra forma de hacerlo es con modelos físicos donde hacemos una marqueta donde incluso podemos buscar poner los mismos acabados en el interior para tener las reflectancias adecuadas y hay estos cielos artificiales donde se puede hacer imitar un cielo cubierto en un laboratorio en el interior y medir la radiación la iluminación afuera y adentro que si volvemos a regresar es lo que tenemos aquí una maqueta medimos la iluminación adentro y la iluminación afuera y podemos obtener así el coeficiente de luz de una y ver como diferentes opciones de diseño cambian la iluminación que tenemos en el interior y las opciones de diseño que vamos a tener van a estar basadas en estos elementos cualitativos que estudiamos pero con eso ya podemos obtener un número de cuánta iluminación tenemos que es algo parecido a lo que se hace con los sistemas hidráulicos donde se hacen modelos a escala otro que es muy interesante es el el iodón donde nos vamos al exterior y medimos la iluminación con el propio sol que tenemos afuera pero como no vamos a esperar a que el sol se mueva a lo largo del día y que también cambie la declinación solar a lo largo del año tenemos una superficie una maqueta que le podemos cambiar la inclinación y le podemos cambiar la orientación y así vamos cambiando la inclinación y orientación y vamos emulando diferentes momentos en el año y vamos tomando nuestras medidas y ya sabemos que también se comporta nuestro edificio a lo largo del año y del día y lo que nos ha permitido en la actualidad las computadoras es utilizar software que va a hacer esos cálculos hay ciertos programas que lo que hacen es aplicar directamente estas transportadores de VRE ellos ya tienen este transportador y hacen el cálculo de los ángulos que es lo que tenemos en este modelo digital este modelo digital si ustedes ven aquí tiene la liga está hecho por la misma persona que hizo el diagrama cicrométrico y también este modelo del movimiento del sol entonces si entran a su sitio web van a ver que tienen varias herramientas de diseño bioclimático bastante interesantes entonces para esquemas sencillos de habitaciones nos puede ayudar a ver cómo varía cuantitativamente la iluminación natural otra forma es con el ray tracing y como la iluminación no es más que un fenómeno electromagnético al igual que la radiación vamos a tener fotones que viajan en línea recta y que van rebotando reflejándose y absorbiéndose entonces el ray tracing lo que hace es poner un millón de fotones y hacer que viajen el millón de fotones y calcular todas las reflexiones que van a tener y todas las absorciones que van a tener para tener la iluminación en toda mi habitación en todo el espacio que tenemos como son un millón de fotones que hay que estar o diez millones o mil millones que hay que estar siguiendo las trayectorias es algo que consume muchísimo muchísimo poder computacional pero los resultados son muy buenos de hecho se utiliza en animación digital todas las películas de PXAR que pueden ustedes ver en la actualidad tienen tan buena iluminación porque utilizan la técnica del ray tracing y todos los videojuegos también lo hacen nada más que como el videojuego lo tiene que hacer en tiempo real tiene menos capacidad entonces yo puedo hacer en mi programa de CAD mi modelo mi plano en 2D y luego pasarlo a 3D meterlo a un software de BIM donde voy a poder ir pasando diferentes sistemas a lo mejor puedo pasarlo a mi sistema de diseño estructural y regresarlo al BIM puedo pasarlo a un sistema donde diseñe la envolvente y vea la transferencia de calor y lo regrese al BIM y también puedo pasarlo a un programa que haga el ray tracing y me calcule cuantitativamente cómo va a ser la iluminación en mi habitación pero siempre y cuando yo ya haya escogido esas ventanas de acuerdo con esos elementos cualitativos entonces para eso tenemos aquí una serie de programas por ejemplo de Radiance que es de NREL es gratuito el de Autodesk pues la ventaja es que conecta directamente con Revit y podemos utilizarlo con BIM a la perfección y también el que es muy bueno es Dialux ahorita les hablo un poquito más de eso y bueno el otro es hacer rendering el rendering de los espacios me va a permitir evaluar ese diseño intuitivo pero con una ayuda visual yo puedo ver esto y a lo mejor digo ah bueno la iluminación es buena o el rendering salió muy oscuro entonces a lo mejor hay que cambiar la iluminación entonces a lo mejor no me da tanto eso del valor numérico pero aún así me va a ayudar a ver qué tan bien o qué tan buena o qué tan mala es esa iluminación y estos software van a funcionar tanto para iluminación artificial como para iluminación natural entonces bueno ya no me alcanza el tiempo para enseñárselos pero los invito a que entren al Google Classroom y en Google Classroom van a encontrar una entrada acerca de Dialux desde el semestre pasa no nos da tiempo porque ya tuvimos tres clases de iluminación para estudiar cómo se hacen ya los diseños profesionales de iluminación pero se hacen con software porque les digo que los cálculos son muy complicados se complican mucho y muy rápidamente entonces este programa es gratuito para Windows y unos estudiantes el semestre pasado hicieron unos proyectos entonces hicieron una pequeña guía en PDF de cómo utilizar el software también yo ahí les pongo el ejecutable para que lo puedan instalar y también hay unas ligas a unos videos de YouTube que tienen unos tutoriales de cómo hacer proyectos en este programa y de hecho también viene un proyecto de un salón parecido a lo que sería un salón de la facultad del anexo de la facultad de ingeniería y ahí se puede ver cómo aporta la iluminación artificial y cómo aporta la iluminación natural a quien le interese meterse más a esto pues les invito a que a que entren a descarguen el programa y estén buscando que ya con la parte teórica que les enseñé y les va a ser mucho más fácil y rápido aprender el programa claro que sería muy bueno hacer un intersemestral de una semana un cursito donde se viera con más detalle ese ese software que sería es algo que tengo como objetivo a mediano plazo de hecho si alguien gusta como proyecto final pues pueden hacer un proyecto con este con este programa vamos a parar la